Bueno, Colly, después de unas problemillas ya tenemos aquí el primer invitado de la noche. Un señor muy querido por nosotros en Aragón. Llevaba mucho tiempo sin venir y le tocaba, así que quiero un fuerte ruido para el señor DJ Berdy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bebekus 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mimic euch! ¡Suscríbete al canal! ¡Mimic euch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mimic euch! ¡Suscríbete al canal! 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 Here we go Shake your body, get ready, do the bottom, get up, dance, move your feet, ride the rhythm, feel the beat, hey, DJ, pump it up, hit your chest, show your stuff, throw your hands in the air, wave up, like you don't care Throw your hands in the air, throw your hands in the air, wave up, like you don't care Hey, DJ, pump it up, hit your chest, show your hands in the air, wave up, like you don't care Dance, do your thing Dance, do your thing Dance, do your thing Dance, do your thing Hey, DJ, pump it up Cause you're the pianist, do your thing Don't speak implementation And Also listen Bring your hands in the air, wave up, like you don't care ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Do it! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún así lo ha hecho de putísima madre. Así que Coliseum, ruido, ruido para Berti. ¡Ojo que otro en su robar lo hubiese pasado muy mal! Y bueno, Coli, vamos a seguir con la fiesta Coliseum Records. Una persona fundamental en el sello, tanto en su personal como en su AK individual, como en su formación con PANCE como Jumper Warriors.